que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre vitolias así es amigos desde el día de ayer vitolias y compartiendo lo mismo que lo ocasionó los problemas con los toys así es amigos estuvo compartiendo otros juegos ahora como que eso no lo va a cambiar vitolias obviamente él intenta sacar o pues obviamente generar sus ingresos de diferentes formas recordemos que las vistas en su red social y página de youtube pues ya no vienen siendo las mismas porque literalmente todos los que lo seguían por marquitos toys y por todos los toys pues obviamente eso cambió a continuación les voy a mostrar unas historias que él mismo compartió literalmente anunciando y promocionando este tipo de juegos que obviamente a él la paga le pagan cuando una persona se mete al enlace más sin embargo obviamente él pierde dinero a continuación les dejo lo que él compartió le va al día de mañana le voy a poner público el vídeo de la nueva adquisición que agarramos no se los pude poner el día de ayer pero ya está arriba el día de mañana se los vamos a poner público que tengan bonito día que vamos saliendo del gym sábado cuenta el doble dicen tuve que borrar la historia anterior plebada porque salía hasta con el puro tablero y van a saber qué fue lo nuevo que agarramos entonces les decía que a la vida venimos a batallarle se nos antoja algo de comer tenemos que batallar para conseguir el dinero y pagarlo se nos antoja estrenar un carro tenemos que batallarle para comprarlo un viaje tenemos que batallar entonces a la vida venimos a batallar lo que es pero les voy a decir algo la vida como se ponga la viva el hija su chingada madre está muy chingón le mando un abrazo para todos y bonito sábado plebada es hora de generar y yo les voy a enseñar cómo sin perder en este nuevo juego es donde yo les voy a ayudar a generar plebada como hay dos apuestas por eso no se puede perder la apuesta mínima son tres pesos como miran ahí la apuesta máxima son mil 600 en cada apuesta cómo vamos a ganar vamos a hacer las dos apuestas de lo que ustedes gusten y puedan y nos vamos a retirar rapidísimamente en una para sacar la inversión y con la otra va a ser la ganancia automáticamente al momento de iniciar el avión a volar podemos cobrar las dos y ya ganamos no tenemos que dejar ir que se vaya el avión como dice ahí se fue volando eso no tiene que pasar nosotros tenemos que cobrar antes de vamos a hacer las dos apuestas ahí dice esperando la próxima ronda para que vean cómo va sumando el dinero vean nomás ahí va sumando el dinero ya me puedo retirar yo ahí ya me gané un peso en un segundo porque hice una apuesta mínima ahora vamos a hacer una apuesta de mil pesos en cada apuesta para que vean cómo sube de rápido la ganancia como generamos vamos a esperar que salga la siguiente ronda para volvernos a ir ahí desesperando la próxima ronda para que vean cómo se eleva el dinero rápidamente vean nomás automáticamente vamos ganando ya vamos a retirar ahí me retiro ya ahí ganamos automáticamente más de 600 pesos si nos hubiéramos esperado un poquito más ganamos más pero como no me avaricio me retiro con poco y así le estoy y bueno amigos como pudimos escuchar vitalías dice que les va a enseñar a generar dinero ingresos pero para que no pierdan o sea eso está mal porque obviamente las personas que se meten a esos juegos le meten sus 100 sus 200 300 pesos y obviamente ese dinero lo pierdes porque porque te metes al juego ganas poquito y ya cuando ganas el juego es así te deja ganar poquito y después te lo gana completamente todo y lo que lo que tienes que hacer después es meterle más dinero pensando que le vas a ganar esto es completamente falso pero comentanos tú qué es lo que opinas al respecto también de nuestro contenido ya saben amigos si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós